Cervoni traiciona a los actores, eliminan a Isabela por esa traición, la hija de la Reina del Sur será la próxima eliminada de los 50. Esto es lo que veremos el día de hoy, lunes 24 de julio. Si quieres saber más, quédate en este video. Bueno, ya conocemos más o menos cómo es el formato de este reality. De hecho, hay un calendario donde dice que habrá a la semana dos sentencias, dos eliminaciones y juego por dinero. El día lunes toca juego de eliminación. Claro, también habrá otra sentencia, parecido a lo que hemos visto a lo largo de la semana anterior. Lo que llama la atención de todo esto, pues son las alianzas. Alianzas que tienen que estar formando y ya se ven claramente que son los expertos en realities contra los actores. Es bastante marcado y así es como se ha creado. Cervoni está en el limbo, pues él es actor, pero también es experto en reality. Por lo tanto, él puede irse a cualquiera de los dos. A mí esto me llama mucho la atención. Porque en lo personal me hubiera gustado que Cervoni comandara a los actores, mientras que Manelic a los expertos en reality. Sería algo muy parejo. Pero no, al parecer aquí Cervoni toma una decisión, pues a la mejor estratégica, donde quiere irse al bando de los expertos en realities. Probablemente porque conoce a más gente de esa área y piensa que puede fortalecer mejor los lazos. Pero en sí yo creo que debió haber tomado un liderato. Y pues si se va con los expertos en reality, yo creo que no va a sobresalir mucho, como si se hubiera ido a comandar a los actores. Pero bueno, dicen que por esta traición que estaría haciendo Cervoni, pues estaría sumando incluso a otro que otro actor para que haga lo mismo, teniendo los actores poca ayuda. Y pues como te lo dije, muy probablemente, y dicen los spoilers, que la eliminada es Isabela, la hija de la reina del sur. Por lo tanto, ella al ser actriz, pues tiene esa desventaja y ya está nominada. Todavía puede ganar el juego de salvarse antes de la sentencia. Pero bueno, yo creo que es muy difícil que gane esto. Son retos físicos y muy pesados. Y pues yo creo que no podrá conseguirlo. Por lo tanto, es casi seguro que la siguiente eliminada es Isabela. Y eso, pues probablemente haya más eliminados. Recordando que en la semana anterior, quienes se fueron, fueron cuatro en el primer día y luego cuatro el día jueves. Y pues así fueron los capítulos, las eliminaciones. Por lo tanto, se espera que sea entre uno hasta cuatro eliminados son los que se esperan en esta ocasión. Los demás aún no sabemos quiénes serían, pero los spoilers casi casi aseguran que la siguiente en irse es Isabela, la hija de la reina del sur. Y bien, ¿ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios y yo con mucho gusto los voy a estar leyendo, amigos y amigas. Cada quien tiene sus opiniones, su participante favorito o agrupación favorita. Y es lo que yo te pido que comentes en la caja de comentarios para saber a quiénes estás apoyando. También saber quiénes son de los que más han estado sobresaliendo. Cada uno tendrá sus favoritos, yo también los tengo. También soy fan de este reality. Confío mucho en participantes como Manelik, Potro y Cervoni, que son los que a mí me han gustado que han estado en otros realities y lo han hecho demasiado bien. Y pues confío en ellos para que este reality sea entretenido y un gran reality de competencia y entretenimiento. Díganme sus opiniones al respecto. Y de momento ha sido todo de mi parte. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.